... sus instalaciones a las categorías que aquí se dan cita. Ahí está, está segundo en el campeonato Fernando Flores con 62, Juan Federico Garner tiene 59, Pedro Dandle en 37, Raúl Antonio Amén tiene 36, Hugo Daniel Román, 17 vueltas en la final de la 250 centímetros cúbicos de Fórmula Internacional en la quinta fecha del campeonato argentino de motociclismo de velocidad en pista, fiscalizado por Camor. Hugo Tortone con la bandera roja en alto, cuando pase la verde hacia atrás se correrá la roja y bajará la bandera argentina, Juan Carlos Tawada que está a la izquierda de la pantalla, la regaron, el motociclismo de velocidad, ya está dando espectáculo en la provincia de Entre Ríos en Paraná, vamos a ver quién toma la punta, puede ser Fernando Flores con la onda de Reconquista Santa Fe, me parece que el 9 se fue adelante y Juan Federico Garner el misionero con el número 2 está segundo, el reflejo, no me permite verlo, pero yo creo que no estoy adivinando, creo que estoy diciendo la verdad, primero el 9, segundo el 2, así están en el primer curvón, uno de los más rápidos del circuito. Vamos a ver si es Pablo Lecio, recién Marcelito Rondina no podía ver, podría ser el número 2, vamos a ver, tenemos mucho reflejo en contra, allí está la máquina que era, ¿lo confirmamos Marcelo? Ahí está, lo estamos viendo ahora, ahí está llegando a esa zona, es el número 4, Pedro Dandren, en cabeza del pelotón, segundo está Juan Federico Garner. Se van a venir seguramente de atrás, atención, tres protagonistas más que pueden estar buscando, arañando, pretendiendo el podio, que son Garner, Flores y Reconso, Marcelo. Exactamente, lo dijo Juan Carlos Pujol, hay varios protagonistas, hay varios que pueden estar queriendo el primer escalón del podio, este es el puntero, Pedro Dandren, de Carlos Casares, Pedro el Grande, con su llamada está puntero, segundo Juan Federico Garner, la diferencia del primero al segundo, 92 centésimas, sí, clasificamos la primera vuelta que mostró a Dandren, al frente, el segundo lugar para Garner, tercero, el 37 que pertenece a Reconso, el cuarto lugar para el 38 de Cuirolo, quinto se ubica la máquina número 9 de Flores, sexto el número 14 que pertenece a Mendy, el séptimo lugar para la máquina número 22 de Pegoraro. Muy bien, gracias Santiago, acá estamos viendo con asistencia nuestro productor Matías Yola, cómo están transitando los muchachos en el circuito Ciudad de Paraná, de manera impecable, ahí va Dandren, saliendo el curvón, recordamos como decía Juan Carlos Pujol, en uno de los curvones del circuito de Paraná se transita a más de 240 kilómetros por hora, primero Pedro Dandren, el segundo, Juan Federico Garner, tercero Sebastián Recoviz, cuarto Marcos Cuirolo, quinto Fernando Flores, sexto está Antonio Amén, séptimo Mario Pegoraro, octavo Pablo Lesio, noveno Hugo Daniel Romano, décimo Alberto Martínez, un décimo el Rosarino Sergio Novilio, décimo segundo Jesús Arabia, décimo tercero Carlos Echavarría, décimo cuarto Rodolfo Rodríguez Anduay. Sí señor, veíamos a Pedrito Dandren, que usted lo tiene allí en imagen, y usted quizás se preguntará, las motos tienen una tercera rueda, ¿cuál es? Esa es la respuesta a nivel internacional, la tercera rueda es la rodilla, veíamos como se apoyaba a Pedro, saliendo del curvón que trae la recta principal, se queda. Atención, sí señor, lo dijo Fucol, empieza a perder rendimiento, me parece que se pasó en el frenaje Juan y no quiso torcer la voluntad de la moto, porque si no se podía caer. Le sirvió un poco la experiencia para no caerse, pero el error igual lo había cometido. Primero hizo el error y luego la experiencia le hizo salir del error, y ahora está tercero Dandren, primero Garner, segundo Recoviz, que está primero en el campeonato, tercero Pedro Dandren, ahí está la repetición. Ahora estamos viendo, ahí está, se pasa en el frenaje, y claro, los deja pasar, porque iba a ser peligroso tratar de meterse, se podía caer, dijo que pasen, ahora, ahora está primero, me parece que está primero Sebastián Recoviz, el punto de la campeonato, la posición a Juan Federico Garner, Sebastián Recoviz, está primero, máquina número 37, sí señor, está en la punta con la Yamaha de Pergamino, primero el Recoviz, segundo Garner, tercero Pedro Dandren la diferencia, el primero el segundo, 62 centésima. Sí señor, vamos a ver lo que puede hacer Pedro Dandren, le decía recién a Santiago Carreño con su problema del paso de Nasta, aparentemente habría engordado un poco más la moto, ayer no encontraba todo lo que él quería dar en el circuito específico, sinuosa, el hombre de Carlos Cazares, de la tierra de Gran Mouras, va a tratar, por supuesto, de arañar algún puestito en el podio, Recoviz en punta, Martín. Sí señor, recordamos, son 17 vueltas, hace 595 metros de extensión, estamos en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, primero, primero está el 37, Sebastián Recoviz, segundo el 2, Juan Federico Garner, tercero el 4, que estaba primero Pedro Dandren, ateresión con Pedrito, que ya está pegado, ahí es el 4 de Juan Federico Garner, la diferencia del primero, segundo el tira, 1.10 en décima, te escucho Santiago. Ingresa la máquina número 4, Jesús Saravia. Para Jesús Saravia, el Rosarino y su Yamaha, está en la zona de boxe. Marcelo, sí. Bueno, me voy a Jesús Saravia, que se detuvo acá, y le pregunto, ¿qué pasa Jesús? Me mostró el embrague, que está yo a patinar, y no puedo subir, porque la moto me queda parada cuando la acelera. Bueno, la palabra de Jesús Saravia, que ingresó boxe. Muy bien, y recién veíamos a Fernando Flores, el número 9, que cuando había enlargado, estaba peleando la punta, y ahora está algo retrasado. Ahí está, ahí está el primero, Sebastián Recoviz, el número 37, es de Pergamino, tiene una Yamaha, segundo Juan Federico Garner, tercero Pedro Dandren, el cuarto Marcos Quirolo, quinto Antonio Raulamén, sexto Mario Dionisio, Pegoraro, sexto Pablo Lesio, octavo, Gualberto Juan Martínez, noveno, un Daniel Romano décimo, Fernando Flores. Bien lo de Amén, lo de Pegoraro, y lo de Lesio, y lo de Martínez, dado que quizás no tengan los mismos fierros que los punteros, están cumpliendo excelentes acuaciones. Y se estira la diferencia del primero en el segundo, un segundo 79 centésimas de recuso, a Garner, ahí estamos viendo en pantalla los tres primeros, los tres que por ahora, pero todavía falta, están en el podio, 17 vueltas tienen que dar, ya han dado cuatro, están entrando en la quinta, los pilotos de las 250, se tiene que dar un punto fórmula internacional, aquí, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, mucha gente vino a ver el motociclismo de velocidad, a ver la diferencia ahora del segundo, un segundo 62 centésimas, gracias Juan Carlos. Vamos a recordar que Marcelo Rondina, cuando ya estaba en la manera, van cuatro segundos más lentos, la elevada temperatura en la cabeza, lo que... 63 puntos, Fernando Flores, 62, Juan Federico Garner, nuestro Dandler, 37, Raúl Antonio Amén, 36, primero, primero está... San Reco, un segundo segundo Garner, tercero Dandler, cuarto, quinto Amén, sexto Pegoraro, séptimo Lesio, octavo Martínez, no menos Romano, décimo Flores, un décimo Novilio, décimo Terrocero, Rodríguez Anduay, décimo cuarto, Jesús Sarabia, que había entrado a boxeo, la diferencia ahora se achica, atención, se viene, se viene Juan Federico Garner, la diferencia del segundo, 71 centésimas. Con Pedro Dandler todavía, al menos se está pretendiendo tener el trofeo en las manos, y el baño de champán, está tercero, detrás de Garner. Ahí lo vemos, ahí lo vemos a Garner, cómo se le viene, cómo se le viene a Sebastián Recozo, me parece, Juan, que ahí se le movió un poco la moto a Sebastián Recozo, está siendo presionado por el pibe de Misiones, vamos a ver Recozo, si se lo banca el de Pergamino el misionero. Sí, señor, tanto el misionero como el pergaminense, se van los dos a la punta, está buscando lo de él, está buscando su puntito y el podio, ahí está el piloto de Carlos Cazares, Pedro Dandler no se queda atrás, cuando venía punteando, vimos la repetición, se fue del turbón, sigue todavía conformando el podio. Y la diferencia ahora sería que casi, pero casi nada diría, entre el primero y el segundo, y también aprovecha esa lucha, como decías vos, para el piloto de Carlos Cazares, mirá que toma, mirá que toma este señor, el cuatro, Pedro Dandler, aprovecha para acercarse a los dos punteros, ahí están, ahí lo ven, ahí vienen, en la recta principal, siempre primero, se va a hacer el recaudo, se le viene Juan Federico Garre, lo va a buscar, lo va a buscar, lo encuentran, lo encuentran, lo encontró, sí señor, atención, está primero, Juan Federico, Juan Federico Garre, tomó la punta, en la ciudad de Paraná, primero Garre, segundo, ahora está Sebastián Reco, tercero, Pedro Dandler, cuarto, Marcos Cuirolo, quinto, Antonio, Laura Menseco, Mario Diolito, segundo, Pablo Lesio, se encuentra Fernando Flores, noveno, Gualberto Martínez, décimo, Hugo Daniel Romano, es notorio la mecánica de Fernando Gregorio, y el buen trabajo que ha hecho en esa máquina, lo mismo, Oscar Recozo, el padre de Sebastián, Dandler a la expectativa, ahí vemos Marcelo, exactamente cuando en plena recta principal, se hacía dueño de la punta, Juan Federico Garre, del misionero, se pasa como parado, Juan, es verdad, así, como diciendo, tengo más transparencia que quiero, ahora hay que cuidar la humática, ¿no? y ahora Sebastián Recozo, se debe cuidar, atención también, Juan, de Pedro Dandler, el de Carlos Casares, se le viene, se le viene al segundo, este es el primero, se quiere escapar el misionero de la punta, ahí lo tenemos, galanco, verde, amarillo, los tres colores, que se vienen, 2, 37 y 4 los números, los nombres, Garner, Recozo y Dandler, los tres primeros, en Paraná, en esta final, grado 50, Marcos Fioriolo, en excelente trabajo, está ubicado cuarto, máquina 38, que es el compañero de equipo de Sebastián, nuestras cámaras van, con quien está punteando, hubo tres, primero Dandler, posteriormente Marcelo Rondina, Recozo, y ahora, está Federico Garner en la punta, esto está regulando, vivo directo desde Paraná, provincia de Entre Ríos, por supuesto, por la pantalla, de nuestro mejor deporte, TIC Sport, y mañana, en este mismo canal, a la hora 22, el tradicional espacio, descarburando, con el resumen del fin de semana, lo mejor, la trascienda, lo mejor de la carrera, del turismo nacional, que corrió aquí nomás, a unos 200 kilómetros, en Concordia, del TC 2000, que corrió en Rafaela, y también, las pruebas, de todo el fin de semana, sábado y domingo, el turismo de carretera, previo, a la competencia de Buenos Aires, mañana a las 22, con la conducción, de Eduardo González Rojo, aquí, en Paraná, en la final de 2.50, cuando van a cumplir una nueva vuelta, está primero, Juan Federico Kárner, segundo, Sebastián, recaudió, que se le viene el André, la diferencia del primero al segundo, un segundo, 96, el misionero, acumula tiempo a su favor, en la punta, vamos a recordar también, buen piloto, buenas gomas, un circuito que hay que respetar, pero no nos podemos olvidar, de la suspensión, se viene el André, ahí está, ahí el André, está segundo, les dije que se venía Pedro, se venía el de Carlos Cazares, a ver si por adentro se mete, no, no, Sebastián Recozo, algún problema debe tener, está perdiendo algo de rendimiento, su moto, porque cuando lo pasan, lo pasan muy cómodo, Juan Carlos, así es, si bien, en cierta manera, Pedrito Delande, tiene una campaña dilatada, no hay que olvidar, que Recozo con su excelente preparación, mostró que podría ser la punta, Méndez se quedó dando, mientras ustedes no ven al puntero, que se fue, que es Federico Garner, y ahí siguen luchando los dos, decía recién, lo importante, tiene una suspensión, que perda muchas cosas, va a ser el puntero Martín, ahí está, ahí lo estamos viendo, ya dobló Misionero, ya dobló Karen, vamos con él, un Pedro Dandre, y un ratito, capturó este segundo puesto, ahí está, de un lado, del otro, observen como dobla, sí Santiago, un hombre que tiene una historia, en el motociclismo, está viendo la 250, ¿cuántos cigarrillos lleva fumado? Un paquete, pero sufre, estando bajo la pista, todavía viendo las motos, más que cuando corría, ¿se avanzó en la categoría? Sí, se avanzó mucho, técnicamente, sí, ahora nosotros también andábamos fuerte, sin duda, Victoria Mingucci, muchas gracias, no, me ha dado, sí, gracias, era importante escuchar la palabra de un hombre, que ganó tantas carreras, lo dirá, contra los jugos, sí, por supuesto, en el tiempo del padre, de un año, bueno, ya murteaba, Marcelo, bien, bueno, excelente piloto, venimos a Marcelo, y otro que ganó tantas carreras, y otro que ganó tantas carreras, el motosecrito, más de ese serie, ganó muchas en automovilismo, va a estar próximamente en la pantalla de TxSport, me refiero, a el señor Pirín Gradazzi, se cae, se cae, Juan Federico Garner, increíble, se acaba de caer ahí en la curva, el piloto misionero, venía puntero, sumando diferencias a favor, se cae el misionero, y atención, atención Carlos Cazares, porque Pedro Dandlen, está primero, sí señor, ahí está la repetición, ahí se está cayendo, Juan, ¿qué pasó? Bueno, venía bastante cómodo, venía con un pulso, tres segundos, no sé cómo pudo cometer ese error, por ahí puede haber aceite, no lo podemos confirmar, pero bueno, las carreras son las, fíjese cómo rebota la suspensión trasera, como líder de la carrera, Marcelo, ahora está primero Pedro Dandlen, segundo Sebastián Recouso, tercero, ahora subiendo su podio, Marcos Cuirolo, Marcos Cuirolo está ahí, prendidito arriba el hombre de Pergamino, con su Yamaha, atención, primero Carlos Cazares, segundo dos de Pergamino, Juan Carlos. Tuvo un problema, bajo la lluvia, 72 veces, este, Federico, pobre, después tuvo, en la carrera anterior, más, y ahora es, venía punteando, porque estaba cómodo, punteando esta gran final de 2.50. Ahí lo vemos, eh, al misionero, tratando de poner en marcha su moto, con inconvenientes, ya, sin dudas, no va a sumar ningún punto, ya ha perdido una vuelta, con todos los protagonistas, Juan Carlos, y se baja, y creo que va a ser abandono definitivo de la misma, trata de poner en marcha, qué bronca debe tener Juan Federico. Marcelo, sí, y se vive nuevamente el duelo, Honda Yamaha. Sí, señor, usted lo dijo, está el primero Dandrel con la Yamaha, primero, Pedro Dandrel con la Yamaha, y segundo está Sebastián Recouso, el número 37, está el segundo, Recouso también, con la Yamaha, los dos están con Yamaha, los dos primeros, y tercero, se está ubicando Marcos Curiolo, también con Yamaha, los tres primeros tienen Yamaha, negrito. No, 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 me refería atrás del accidente, ah, lógico, sí, señor, avísame vos, de ahí divisás la posición de Hugo Tortone, ¿no, Santiago? Así es, estoy junto a él. Bueno, muy bien, cuando veas el cartelito que lo prepara, me avisás, estamos entrando en las últimas vueltas de la competencia, clasifico, primero, Pedro Dandrel, segundo, Sebastián Recouso, tercero, Marcos Curiolo, cuarto, Antonio Raúl Amen, quinto, Fernando Flores, sexto, Pablo Lesio, séptimo, Mario Dionisio, Pegoraro, octavo, Hugo Alberto, Juan Martínez, noveno, Hugo Daniel Romano, décimo, Sergio Novilio, un décimo, Juan Federico Garner, con una vuelta menos, Hugo décimo también con una vuelta menos, Carlos Echavarría, décimo tercero también con una vuelta menos, Rodolfo Rodríguez Anduay, décimo cuarto, hace rato, ¿qué no pasa? Jesús Sarabia, con muchas vueltas menos, Marcelo, sí, pasó muy despacio, pero no ingresó a voces, el número dos de Juan Federico Garner, muy bien, sigue en pista, y ahora según el clasificador oficial de Camod, está con dos vueltas menos, Juan Federico Garner, que hace un rato nada más, está punteando esta competencia en Paraná, el piloto misionero, ahí está, Sebastián Recozo, el número 37, que está segundo, primero, primero está Pedro Dandlen, el de Carlos Casares. Así es, y factiblemente el de Carlos Casares, sería bueno que pueda estar López Lutados en España, o en el campeonato europeo, porque están haciendo fuerza, junto a pilotos españoles, para que él pueda estar presente. Destaco algo, Marcos Cuirolo, compañero de Recozo, está tercero, un excelente trabajo, cuartos también, un poco retrasado, Flores, en el quinto lugar, Marcelito. Sí, señor, y ahí vemos las diferencias que hay, no aparecieran pilotos, y ahora sí, ahora vuelve otro pelotón, primero siempre, Pedro Dandlen, el de Carlos Casares, sigue en la punta, que sigue en la punta, con su Yamaha, de esta final, de 2.50, Fórmula Internacional, ahí lo estamos viendo, al número 4, la Yamaha Amarilla, sigue firme en la punta. Hay que agradecer también a Marcelito Tawada, de cronometraje, y toda la computación, con respecto a la clasificación, que está dando Marcelo, Rondina, monitoreando toda una pantalla espectacular, que tiene usted, y se pone carburando, al menos de manera privada, con nuestra cabina. Pedro Dandlen, en la punta, Marcelo. En cuanto a la computación, se refiere también, el agradecimiento a Marcelo Procini, con esto de carruando, tuvo mucho que ver, con esto de la técnica, y ha visto el productor, Matías Lola, que se la pasó, con todos los cables, en la mano, hasta que pudo enchufar, y salió todo barro, pero ahí está, primero, primero el 4, Pedro Dandlen. Que de los 3 importunios, quien mayor forma tuvo, fue él, porque se cayó, Garner, tuvo un problema de recuso, que se quedó, un poquito, no sé por qué, pero en cierta manera, muy perficaz, desde atrás, Zorro, que no pierde el pelo, por supuesto, a pesar de que le rebota, la situación delantera, se está llevando, por segunda vez, ganó en el autónomo, el 4 de agosto, y se está llevando, hasta aquí, la fecha. La diferencia, entre el primer segundo, 7 segundos, 83 centésimas, te escucho, Santiago. Van a ingresar, las dos últimas vueltas, cuando el puntero, pase por la recta principal, muy bien, ahí está, Pedro Dandlen, con su Yamaha amarilla, de Carlos Casares, recordiendo, este circuito, de 2.595 metros, va en busca de recta principal, ahí está, en plena recta, cartel de últimas dos vueltas, Marcelo, para él, sí, ingresa a Boxes, Rodrigo Sanduay, le pregunto, ¿qué le ocurre? Me quedé sin goma trasera, la palabra de Rodrigo Sanduay, muy bien, el calor, y su estrada, y nadie se va a juntar, esa goma también la usó ayer, para, vamos a ver, que si la gente de Carlos Casares, hace un poco, que le da la polla, que se necesita, para estar en la uro, cuanta gente, pero está bien, no solo en la tribuna, la zona de los taludes, mucho, muchísimo público, no me canso de decirlo, acompañando al motociclismo, de velocidad en pista, en Paraná, provincia de Entre Ríos, renace el motociclismo, Juan Carlos, si señor, mucha gente, mucha gente, el club de Entre Riano, ha dado casi, 15 mil entradas, me voy al 8 de septiembre, estamos en Unquillo, con Motocross, atención, el próximo domingo, estaremos allí en Córdoba, si Juan Carlos, hay que decirlo, que, costaba 3 pesos, por automóvil, no es mucho, pero había que acercarse, y la gente vino, y la gente le dijo, si, al motociclismo, mire, mire que toma, para recibirlo, al... salió del césped, vio, ahí lo tiene usted, en plena pista, en plena cinta asfáltica, de Paraná, provincia, de Entre Ríos, entra en la última vuelta, ahí está el cartel, Pedro Dandlen, el de Carlos Cazares, va a ganar esta final, de 250 centímetros cúbicos, Fórmula Internacional. ¿Te acordás cuando ganó el 4 de agosto? Lo recibió, casi todo el pueblo, casi toda la ciudad, en la ruta, mucha gente, esperándolo, en memoria de aquel Roberto Mauras, haciendo lo suyo, pero en las dos ruedas, Pedrito Dandlen. En la última vuelta, clasifico, primero Pedro Dandlen, segundo Sebastián Recozo, tercero Marcos Fuirolo, cuarto, Antonio Raúl Amén, quinto Fernando Flores, sexto Pablo Lesio, séptimo, Mario Pegoraro, octavo, Gualberto Martínez, noveno Hugo Romano, décimo, Sergio Novilio, últimos metros, va a ganar Pedro Dandlen, atención, Carlos Cazares, la Yamaha Amarilla, número 4, transitando el Curbón, va a ganar, va a ganar, atención, se viene Pedro Dandlen, la bandera cuadro, se prepara, va a ganar Pedro Dandlen, el último Curbón, girando, estamos en el Curbón del fondo, ahí entra la zona de los vistos, ahora sí lo recibo, esa era la cámara que tenía de referencia, para decir que sí señores, ahora sí, Carlos Cazares, prepare el aplauso, ahí está, la cámara lo sigue a Pedro Dandlen, sale del Curbón, bandera cuadro, que se prepara, va a ganar Pedro, va a ganar, ganó, llegando en Willy, con la rueda delantera levantada, ganó Pedro Dandlen, el de Carlos Cazares, acaba de vencer en la final de los 50, es lindo un triunfo así, y aunque no es lindo también, cuando tuvo tantos problemas, yo me quedé casi 5 horas con él en boxe, que hay problemas de cilindro, que la rueda, que la goma, pero los triunfos deben así, saborearlo, después de todos esos problemas, repetición, ahí lo tenemos en Willy, Marcelino. Muy bien, y clasificamos primero Pedro Dandlen, ahí estamos viendo el pestejo en Willy, impresionante. Carlos Cazares debe estar explotando. La gente de su voz, se soltó a la pista también, como 500 metros a la voz. Pedrito Dandlen, primero entonces, segundo Sebastián Recouso, tercero Marcos Cuirolo, cuarto Antonio Raulamén, quinto Pablo Lesio, sexto Mario Dionisio Pegoraro, séptimo Gualberto Juan Martínez, octavo Fernando Flores, noveno a una vuelta, Daniel Romano, décimo a una vuelta, también Sergio Novilio, un décimo a dos vueltas, Juan Federico Garner, décimo segundo, a dos vueltas, Carlos Echevarría, décimo tercero, a tres vueltas, Rodolfo Rodríguez Anduay, todos los que vieron la bandera cuadro. Hay un informe de Finlandia, se corrió el 16 y el 18 de agosto, los seis días del duro, clasificó 21 Andrés Junco, y también clasificó tercero en una carrera dentro del evento. Excelente piloto argentino, clasificamos ahí tipográficamente, Dandlen, Recouso Cuirolo, cuatro, 37 y 38, las máquinas que ocuparon, primero, segundo y tercero, esto es carburando, seis es por, estamos en directo para toda la República Argentina, mientras Carlos Cazares está explotando. Explota Carlos Cazares, y si no vamos al corte, nos hacen explotar a nosotros, el corte, y ya volvemos. A través de Tice Sport, carburando para toda la República Argentina. La hora 15.40, y por los altoparlantes escucho que el colega Santiago Carreño dice que está en el podio, si es cierto que hable. Muy bien, entonces lo felicito primero a Marcos Cuirolo, porque se lleva el primer podio, creo que lo más importante que has logrado hasta ahora. Bueno, muchas gracias, la verdad que hace rato lo estábamos buscando, estábamos trabajando mucho para esto, este, bueno, Recouso me dio una moto fantástica, y bueno, quiero agradecerse luego, primeros y finalmente a mi papá que está abajo, tiene emoción, y a todos los sponsors, a EG3, a Omega, a Burma, y a todos, que me perdonen si me olvido alguno, y dedicarse lo principalmente a mi papá, a la gente que me acompaña, y a mi vieja que me debe estar mirando, seguro. Muy bien, entonces junto a tu madre también seguimos festejando, y completamos el podio para Recouso, que de abajo también festeja, porque se lleva el segundo puesto con su hijo, con Sebastián. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contento, porque, bueno, era lo que buscábamos, este, terminaba adelante de Garnet, y bueno, la moto empezó a la séptima, octava vuelta, me quedé sin goma, y levantó temperatura, y se vino para atrás el motor, pero bueno, hicimos lo correcto. Muy bien, la palabra de Sebastián Recouso, que se lleva un hermoso segundo puesto, y vamos con quien fue el ganador. Tuviste problemas cuando largaste, estabas en punta, te retrasaste, después ganaste con comodidad, ¿puedo decirlo? Bueno, ¿qué tal Santiago? Mira, la verdad estoy muy contento, salí una carrera muy hermosa, este, bueno, esto se debe a toda la gente, a todos los chicos de Carlos Casares, que bueno, para andar acá tuvimos que trabajar como locos, porque no nos daban los tiempos, este, el día de ayer trabajamos como locos, este, y bueno, y a toda la gente de Carlos Casares, que bueno, como se puede, se hace esta moto, y va para adelante. Felicitaciones una vez más. Bueno, muchas gracias, y me mando un saludo a toda la gente de Utela. Muy bien, la palabra entonces del ganador en la categoría 250, me bajo, porque hay amenazas de baños de champán. Muy bien, yo creo que vos te bajás por miedo a la amenaza de baños, simplemente. Ahí están festejando los muchachos de 250, qué alegría, se lo merecen realmente los tres, Juan Carlos, los tres son luchadores de la moto. Santa Fe, que corría en RZ, por supuesto. Ahora la categoría 250. De este rosarino pasamos a este, que lleva el número 54. Máquina 54, de Marcelo Lavari, con Yamaha, de Miguel Torres, provincia de Santa Fe. Otro santafesino más. Exactamente, muchos santafesinos, muchos cuatro veces, en el motociclismo, vamos al 26. Máquina número 26, que corresponde a Mauricio Alodi, recordarán a este piloto. Es de Fray Luis Ventral, lo hace con Yamaha, provincia de Santa Fe, corrían en RZ, va a correr en Super Sport, amigo. Este piloto es el número 63, mirá, mirá qué pilotazo al lado de él. Así es, de Pablito Caldarella, hijo de Benedicto, lo hace con Honda de Florida, provincia de Buenos Aires. Ahí está Chiche, acompañando a su hijo, Chiche Caldarella, uno de los grandes de todos los tiempos del motociclismo. Ahora vamos a ver a este, que el número me lo está tapando. 29, Javier Febre, 14, está posando misiones. Mirá qué sombrerito tiene Javier, ¿eh? Que ya debe tener 14, creo, ya tiene 14 años, ya hace como un año y medio que tiene 13. Así que le ponemos 14. Listo. Vamos con los... Vamos con los 84, Chiche, Chiche, es el campeón de Super Sport, maquina número 84, Diego Pierluigi, con Honda Martínez, provincia de Buenos Aires. Está sufriendo Alicia Graciela Agostini, que es su madre, frente al televisor seguramente. Ahora vamos a ver al número 7. Que corresponde, maquina número 7, a Mario Pegoraro, un excelente piloto, con Yamaha, posada misiones, tierra de ganadores. Y con este calor, el posadeño debe estar tranqui, ¿no? Como en su hábitat natural. Bueno, pero allá hace 37, 37, ¿acá cuánto estamos? 24, 25. Sí, más o menos, número 9. Número 9, que corresponde a Juan Gualberto Pelo Martínez, con Honda, de resistencia a Chaco. Está haciendo un campeonato muy meritorio, en lo que respecta a su clasificación. Estamos repasando la grilla de partida, la categoría 250, ahora es el turno de ver al número 59, es el chino. Sí, señor, un monumento del motociclismo, Sergio Grantón, con Yamaha Villa Elisa, Entre Ríos, ¿eh? Este autódromo lo conoce bastante bien, Marcelito. El chino Grantón, en Entre Ríos, que está presente en la 250, Feliz Díaz, más otro cartelito más, lo pone en este caso el piloto de la máquina 58. Que corresponde a Matías Ríos, le está dando unos consejitos, regresa a Nata, que hoy no está, pero ya lo estará mirando, por supuesto, de Villa Orquiza, capital federal, prepara la máquina, su padre Daniel Ríos. Era quien sostenía el cartel, número 4. ¿Y quién retornó? El hombre de Carlos Cazares, es Pedrito Danden, con Yamaha, Carlos Cazares, provincia de Buenos Aires. Dale Santiago. Bueno, me acerco a Pedro Danden, Miguel Garner, el padre de Federico, me decía, mira, si te acercas a Pedro, te va a decir que la moto no anda, que tiene problemas. ¿Están así? Sí, más o menos. Mirá, venimos medio imprevistos, ahí se ríe. Pero sí, la verdad que hace bastante no ando en la moto, me subí el día sábado, y bueno, gracias a Dios, estoy en mi salsa, en lo que me gusta, con todos mis amigos, y bueno, tratando de que salga todo bien. Después del accidente que tuviste en Europa, donde fuiste a competir, a probar suerte, no fue tan bueno con el accidente que tuviste en tu mano, recuperando, me duele un poco la mano, y bueno, tuve dos fracturas en esta mano, y dos vértebras fisuradas, bueno, estoy recuperando menos, ¿cierto? Muy bien, Miguel, por favor, mostrale las promotoras que tiene Pedro Dan. Cambiemos las promotoras la próxima, ¿no? Sí, la verdad, mirá, voy a tener que controlar a la gente que viene acá. Muy bien, esta es la presentación de Pedro Dan, en un piloto que retorna, Marcelo. De último, unas calzas para la próxima, negro, ¿qué te parece? Que quedarían bien. Seguimos repasando la grilla, piloto de la máquina, Q44, Pujol dice quién es, y Santiago habla con él. Sí, señor, y que va a estar creciendo conductivamente Lito Mulet, Leandro Mulet, hijo de Lito Mulet, lo hace con Chamaja, de La Plata, provincia de Buenos Aires, guarda con este, Santiago Hito, ¿bien? Bueno, muy bien, me acerco a él. Anduviste muy bien, Leandro, te veíamos ayer en clasificación, unos tiempos excelentes, los que marcaste casi, casi como los pilotos de punta, con pocas carreras en 250. Sí, a pesar de que anduvimos bastante, mucho más fuertes, que estamos séptimos, pero vamos a tratar de demostrar en la carrera. Bueno, desde el séptimo, en las pocas carreras que tenés en 250, es muy bueno. Sí, estoy agradecido igual por estar séptimo, noveno, pero por lo menos ferré. Bueno, Lito es tu padre, es un hombre que tiene una gran experiencia en la categoría de Superbike. ¿Enseña mucho Lito o enseña poco? ¿Lo escuchas? No, el que más enseña es Lito, yo no sé nada. Bueno, pero Lito, ayer por ejemplo te ponía una moto muy rápida y me decía que no servía, que tenía que ser un poquito menos para que la lleves mejor. Claro, no la podía ni manejar porque estaba muy vidriosa, andaba muy fuerte la moto y la tuvimos que poner con estándar, poco más. Bueno, que tengas mucha suerte, Leandro. Bueno, gracias y feliz día a mi mamá, feliz día a la madre. Bueno, Lito me imagino los nervios, ¿no? No, estamos tranquilos, estamos bastante acostumbrados, pero los nervios existen y bueno, todo esto es producto también de la ayuda de Willy Pérez que es el que realmente la prepara. Muy bien, la palabra de Leandro Mulet, de Lito Mulet y nosotros vamos buscando nuestra posición, Marcelo. Muy bien, la familia platense presenta en el motociclismo que raro no está el perrito, ese chiquitito blanco que es divino que anda siempre con los mulet. Vamos a ver al número 13, este es de BSP. Así es que corresponde a Leonardo Pucho Bagni, gracias con Yamaha de Villa Carlos Paz. Le mandamos un abrazo también a Willy Pérez. Ahí está el Pucho Bagni que corre en todo, en pista, en tierra, en lo que le pongan. ¡Gracias!